Música Amigos de Expresiones Latinas, nos encontramos acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y por supuesto no podríamos dejar de venir para que ustedes puedan conocer el Hotel Camino Real y para ampliar la información para que ustedes tengan una agradable estadía cuando visiten nuestro país nos encontramos con Susana, Susana nos encontramos felices de poder estar acá Muchas gracias Valeria, bienvenidos, realmente es un gusto que estén en Camino Real, somos su casa y un saludo para todos allá en Estados Unidos Bueno, ¿qué te parece ahora si nos hablas justamente de la historia de este importante hotel que realmente marca lo que es la historia de Bolivia dentro de lo que es la hotelería por todos los servicios que ofrece? Así es, bueno, se ha iniciado hace más de 20 años con una familia boliviana iniciativa de abrir un primer hotel en la ciudad de La Paz que con un concepto de aparta hotel luego ya el año 99 se ha abierto este lindo hotel en Santa Cruz que es el Hotel Camino Real y el 2004 se ha ampliado ya la cadena con otro hotel en La Paz que es el Suites Camino Real que es un hotel muy lindo que ya lleva 9 años en el mercado también Bueno, ¿qué te parece ahora si nos hablas? Justamente nos encontramos acá en Santa Cruz de la Sierra una ciudad muy cálida, muy tropical y realmente vemos que los ambientes se adecúan a ello Sí, el hotel quiere mostrar mucho lo tropical tiene una decoración bastante rústica, tropical, los colores ves también que hay muchas pinturas, mucha creación de nuestro gerente que es un artista, así que realmente el hotel muestra lo que es Santa Cruz también sus jardines, mucho verde y es lo que realmente al turista le gusta cuando viene al hotel Bueno, así es, nos encontramos acá en un ambiente súper lindo, tropical con todas realmente las características que Santa Cruz de la Sierra presenta pero ya que hablamos del tema, ¿qué te parece si nos comentas un poquito acerca de la estructura? los niveles con los que cuenta el hotel y otros servicios como la piscina, por ejemplo Claro que sí, el hotel cuenta con 121 habitaciones próximamente se van a ampliar 50 más y el próximo año les tendremos esa sorpresa y dentro de las 121 habitaciones contamos con 9 suites que son espectaculares de dos ambientes, con hidromasaje, son muy lindas tenemos el restaurante La Tranquera, tenemos nuestro bar en el lobby tenemos un lobby bastante amplio, como puedes ver, muy grande tenemos 6 salones de eventos para todo tipo de acontecimiento y el área de la piscina que mencionas que se destaca porque somos el único hotel con tobogán gigante y eso les encanta a los niños, a los adultos tenemos muchos jardines, parque infantil, sauna seco, sauna a vapor, gimnasio bueno, como ves, realmente una gama completa de un hotel de 5 estrellas Bueno, Susana, seguramente la gente que nos está viendo ya quiere venir, conocer las instalaciones y tener una cómoda y agradable estadía ¿qué te parece si nos hablas de los servicios justamente con los que cuentan? y tal vez existe alguna época que es conveniente venir, conocer la ciudad de Santa Cruz claro que sí, la época, bueno, tenemos diferentes paquetes promocionales y para familias podemos aplicarlas durante todo el año y sobre todo en feriados yo pienso que la temporada de fin de año, de carnaval realmente son buenas épocas para poder disfrutar de Santa Cruz y sobre todo del hotel, porque en los paquetes les incluimos un espectacular desayuno tenemos almuerzos, cenas y en la habitación podemos tener cortesías los niños también tienen toda la diversión dentro del hotel y a la vez los atractivos tan cercanos que hay en Santa Cruz cerca al hotel como parques temáticos, balnearios y todo eso Bueno, así es, realmente es un hotel cómodo que cuenta con todos los servicios para pasar una agradable vacación pero ¿qué te parece ahora si nos comentas acerca de la ubicación? para todos aquellos amigos que nos están viendo, que tal vez ya conozcan la ciudad de Santa Cruz o que vengan por primera vez, coméntanos acerca de la ubicación ¿dónde está ubicado el hotel? El Hotel Camino Real está ubicado en Equipetrol Norte es la avenida San Martín y Cuarto Anillo estamos a 15 minutos del aeropuerto y a unos 10 minutos del centro de la ciudad es un barrio residencial que sobre todo en el último tiempo ha crecido muchísimo toda esta área, se ha vuelto muy empresarial y también comercial tenemos muchas tiendas, muchas boutiques cercanas de alto nivel y grandes restaurantes ¿Pero qué te parece ahora si nos das algún número de contacto? ¿Cómo puede hacer la gente del extranjero que nos ve allá en Estados Unidos para poder tal vez hacer una reserva con anticipación y ampliar la información que necesitan? Claro que sí, lo más importante tal vez sería la página web que es www.caminoreal.com.bo ahí tenemos un motor de reservas donde podrán hacerlo en línea y si no, nuestro mail de reservas también que es reservas.caminoreal.com.bo y el teléfono 342-3535 ahí estamos disponibles para cualquier consulta, precio especial, cualquier promoción que podamos informarles Bueno queridos amigos, realmente un gusto poderme dirigir a ustedes los esperamos en Santa Cruz, los esperamos en Camino Real para que disfruten de todos nuestros servicios y podamos tenerlos pronto por acá Bueno queridos amigos, y ahora llegó el momento de que ustedes puedan conocer toda la comodidad de instalaciones que les ofreste este hotel de 5 estrellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!